Parque Estatal Flor del Bosque El sonido de las aves, la cautelosa huida del venado cola blanca, un clima cálido bajo el cobijo de los árboles de encino, son el marco que ofrece el Parque Estatal Flor del Bosque. En 664 hectáreas y diversas áreas en donde los visitantes pueden encontrar esparcimiento y pensar que el tiempo se detiene, al menos por un momento gracias al contacto directo con la naturaleza. Flor del Bosque fue denominado Parque Ecológico Recreativo en 1985 para contar con un espacio de disfrute y una reserva boscosa. En el Parque Estatal Flor del Bosque contamos con una unidad de manejo y aprovechamiento de venado cola blanca, en donde se encuentran en libertad ubicados en una superficie de 70 hectáreas de las 664 hectáreas que comprende la totalidad de la reserva del parque. El turismo de naturaleza es uno de los atractivos más interesantes de Flor del Bosque, al contar con una ruta de cuatro cabañas ecológicas para el disfrute del bosque de encino y la fauna silvestre y pasar una estancia agradable. En el área de contacto, los más pequeños de la familia pueden convivir con caballos miniatura, borregos y algunas aves, en donde a la vez de divertirse, descubren la función de cada especie en los ecosistemas silvestres y las características de su hábitat natural. En el aviario de Flor del Bosque se cuenta con diferentes especies de aves en un ambiente dividido en cuatro ecosistemas, como el bosque templado, selva baja y alta y el desierto. Es una mirada para observar el desarrollo de las aves en un espacio similar al natural. En el parque se desarrollan proyectos sustentables, que son muestra de las acciones de conservación y preservación ambiental. Se cuenta con un vivero forestal de alta tecnología, en donde se producen especies propias de la región y de nuestro estado. En él, los visitantes pueden aprender acerca del proceso de producción de plantas y de los beneficios de la reforestación. En el mismo se producen 500.000 plantas. En el área de quimioterapia se proporciona rehabilitación y terapia a personas con alguna discapacidad motriz o neurológica, apoyando generalmente a gente de escasos recursos. Los beneficios que otorga la equinoterapia son innumerables para los pacientes, quienes en varias sesiones obtienen avances importantes. Aventura, adrenalina, trabajo en equipo, concentración y un reto personal es lo que los visitantes pueden experimentar en el área de deportes de aventura del parque, los cuales están enclavados en el interior del bosque, ofreciendo un escenario 100% natural. El Parque Estatal Flor del Bosque busca ser un modelo integral de educación ambiental, en donde los visitantes puedan aprender y conocer a fondo su entorno natural. A través de la educación ambiental, el parque promueve la generación de valores en los niños y el cambio de conductas que permitan crear una conciencia social encaminada al cuidado y preservación del medio ambiente. El Parque Estatal Flor del Bosque está ubicado en el kilómetro 10 de la carretera federal a Tehuacán, en la ex hacienda San Bartolo Flor del Bosque. La entrada al parque tiene un costo simbólico de 15 pesos y los lunes la entrada es libre. El horario es de 8 a 16 horas. Parque Estatal Flor del Bosque. Gobierno del Estado de Puebla. Parque Estatal Flor del Bosque. Parque Estatal Flor del Bosque